Amigos, continuamos con las informaciones. El Inamec informó que según el Centro Nacional de Huracanes, la onda tropical que se desplaza por el Caribe avanza hacia el sureste de las Antillas Menores y hay un 90% de probabilidad que cambie de onda a depresión tropical en las próximas horas. En los municipios Libertador y Chacao, las precipitaciones generaron lagunas y ráfagas de viento que afectaron a vecinos y conductores de la ciudad capital. El viceministro de Gestión y Riesgo, William Martínez, destacó hasta los momentos no se han reportado daños en las ciudades y en los barrios. No descarta que el fenómeno afecte la zona oriental del país. Seguramente vamos a tener nosotros en Venezuela algunos elementos que están vinculados a esta tormenta en los sectores que tienen que ver con la zona costera y todo debe ver, todo tiene que ver con la trayectoria de la onda. En el Tamacuro, Sucre y Nueva Esparta, donde allí es posible que tengamos de acuerdo al espiral, al espiral que genera esta onda tropical.